En el año 155 66 conversamos Dale Dale Ya Ya Muy bien Muy bien Muy bien Bajo eh Quince cero Eh Vamos a bajar ¿Cuántos aquí? Ah Tardito Sí Bien 15 cero No No Estoy muy bien Sí Vamos Max Ya Ahora Max Casi No Casi A que vos lo querés Para entrar Eso Mira que saco Uy A vos Uy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.